Murió asesinado por sicarios un tendero en el barrio Brisas de Altamira, Comuna 3 de Barranca Bermeja. Los hechos se registraron hacia la una y media de la tarde, cuando Iván Andrés Pérez Galvis, de 35 años de edad, fue abordado por hombres que sin mediar palabra dispararon contra la víctima en repetidas oportunidades, quedando este tendido en su negocio, conocido como Tres Esquinas, hasta donde llegaron los hombres en motocicleta y, posterior al hecho, huyeron del lugar. Una investigación que queda en curso para la policía, intentando esclarecer un crimen más, que ya suma 81 víctimas en Barranca Bermeja. La autoridad hace un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier tipo de información que pueda contribuir con la captura de los autores de este hecho violento.